En la elección del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, para el periodo 2020-2023, fueron elegidos dos personas que hacen parte de las comunidades indígenas de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos UWA y Cabildo Indígena Emberachami de la Comunidad Dachidrua. En el reglamento interno del Consejo Directivo y de los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Santander, ellos tienen la vocería y tienen la voluntad y cómo se organizan, cómo se eligen y de esta manera nosotros como Corporación Autónoma dimos todas las garantías y todos los derechos que ellos tienen para elegir sus representantes. Hoy vemos que como hermanos de sangre, como hermanos de comunidades indígenas, eligieron sus representantes. Hoy quedó como principal nuevamente la comunidad UWA y suplente la comunidad de Achidrua. Entonces, felicitarlos porque nos están enseñando de la mejor manera a nosotros que hablando, dialogando, podemos resolver nuestros conflictos. Y hoy, pues la Corporación Autónoma Regional de Santander viene cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que la ley nos impone para que se conforme este Consejo Directivo. Alexis Correa, miembro de la comunidad UWA, es quien estará siendo parte del Consejo Directivo como el representante y consejero de todos los indígenas de donde la CAS hace jurisdicción. Vamos a trabajar coordinadamente, importante somos hermanos, trabajamos hermanos, importante vamos a trabajar coordinación y comunicaciones con nosotros. La idea es importante nosotros que progresamos de este proceso, nosotros somos para cuidarlos de medioambientes, para proteger de medioambientes, somos guardianes de Madre Tierra. Aquí el compromiso de nosotros es, aquí también mirar las necesidades de las comunidades, pero nosotros de las comunidades indígenas siempre para proteger de medioambiente, de explotación de minas, ese es el derecho, siempre peleamos territorios de nosotros, para proteger el agua, el agua no es para nosotros, para las uvas, el agua es para todos, el agua es vidas. Entonces, ese es el compromiso de nosotros, ese es el compromiso de nosotros, ese es el compromiso de nosotros, y también todos esquemas, todo esquema de ordenamiento territorial, todos de contaminaciones, también nosotros estamos para proteger el agua de páramos, es consumimos nosotros, a todos de aquí, de municipios de San Gil, de municipios de Bucaramanga, de diferentes partes. Entonces, esa es la idea de nosotros para fortalecer, y también proyectos para las comunidades indígenas, la necesidad de las comunidades indígenas. Que todos trabajemos por igualdad, que sean transparentes y libremente informados, que nos lleguen todas las informaciones correspondientes, y pues la verdad, aquí vamos a trabajar y que seamos una sola voz. Y pues por algo estamos acá, y ya pues gracias a Dios, ya la comunidad de Achidrua, ya se va a hacer más visible, a nivel nacional y a nivel departamental, a nivel municipal, que todo quede visible, y para que a partir de la fecha en adelante, pues quizás este año, quizás no tengamos, ya las cosas ya están todas en camino, pues a partir del año entrante, que todos los proyectos que sean visibles, y que vamos a trabajar todos por igual. Y bueno, esto es una lucha, esto no se consigue a la noche o a la mañana, y ahora pues dale gracias a Dios, que estamos aquí unidos con el pueblo UBA, por primera vez, hay un dicho que dice que la unión hace la fuerza, y aquí estamos unidos con el pueblo UBA, adelante compañero. La Corporación Ambiental continuará con el proceso de elección para que representantes de las diferentes ONGs sean también parte de este consejo. Invitamos a todas las organizaciones que quieran participar, que quieran ser parte del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional, pues que se presenten, ya las inscripciones están abiertas de todas las ONGs que se quieran presentar, y también para los del sector privado, que también se van a abrir las convocatorias, y estaremos atentos para que conforme a la ley, conforme a los estatutos de la Corporación, se dé cumplimiento y se haga la elección correspondiente.